Le mandes tú mi jefe, por el contrato. ¡Qué bonito! Dile que yo le mando esto, este regalo y un código de ética. Buenas tardes. Yo soy de las que dicen no a la corrupción. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Consejo de la Comunicación Buenos días. Bien, tenemos aquí una aportación muy interesante para nosotros los maestros de historia y por supuesto replicado a los alumnos de secundaria técnicas. Y tenemos maestro tres tomos de enseñar historia con arte y cultura. ¿Cómo surge la idea, antes de que me platique más a fondo de los libros, la idea de hacer estos tomos? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el propósito? Bueno, estamos en un proceso de cambio, de renovación de la enseñanza de la historia. Precisamente en este año escolar realizamos un museo en la Escuela Secundaria Técnica 76 y la 16. En la 76 con alumnos de primer grado. Fue un museo completamente con trabajo colaborativo de los alumnos. Trabajaron las 13 colonias, la Revolución Francesa, las Guerras Mundiales y parte de la historia de México. Y con alumnos de primer grado. Entonces, esto nos lleva a la necesidad de elaborar materiales para que los maestros puedan seguir impulsando estas metodologías activas, lúdicas, que le dan un sentido nuevo a la enseñanza de la historia. Entonces, de ahí la necesidad de que publiquemos estos tres tomos del doctor Joan Santacana de la Universidad de Barcelona con el objetivo de impulsar el conocimiento cultural como el nuevo eje sobre el cual se puede enseñar historia. Acabo de mencionar, maestro, la realización del Museo Histórico en primer año. Sí. Sabemos que hace dos años Historia se entregó, se llevó a cabo en este grado. ¿Cuál ha sido esta diferencia entre el Museo Histórico con primeros años a terceros años? Es muy bueno que los alumnos de primer grado tomen historia, porque el alumno de primer grado es completamente diferente al de segundo y el de tercero. Entonces, el alumno de primero que acaba de terminar su primaria y llega a una actividad colaborativa, lúdica, donde se forma integralmente, su respuesta ha sido muy positiva. Muy, muy positiva. Y esto nos va a permitir que en segundo y tercer grado sea más fácil enseñar. Pero es muy importante porque demostramos que la metodología es la correcta, que el trabajo de proyectos, el trabajo con la cultura y el arte resultan muy interesantes para los alumnos y facilitan la enseñanza de la historia para los maestros. Este resultado es a base de la colaboración de maestros de la Escuela Normal Superior de México. El doctor Joan Santacana es especialista en didáctica del patrimonio en Barcelona. El doctor Joan Santacana tiene una amplia bibliografía y tiene un blog que se llama Didáctica del patrimonio cultural, con el cual nosotros hicimos estos tomos. Va a haber más tomos y son importantes porque requerimos lecturas de maestros para los maestros. Ellos son maestros, tanto el doctor Santacana como el doctor Dalon Jevil, son maestros de alumnos de secundaria o de maestros normalistas. Entonces, tienen ese contacto que nos permite pasar de una teoría muy compleja a una didáctica muy específica y muy exitosa. Menciona que Joan Santacana es de España, Barcelona. Sí, es de la Universidad de Barcelona. ¿Cuáles serían estas problemáticas en común con alumnos de este país, con México, y que juntos, bueno, podemos solucionarlo? Bueno, aunque son contextos diferentes, tenemos más o menos los mismos problemas. Una enseñanza tradicionalista, libresca, verbalista, que tiene poco interés ya en los alumnos. La necesidad de utilizar otras didácticas que permitan una formación real y que los alumnos tengan interés por la clase porque este se ha perdido tanto que derivan problemas ya de conducta. Entonces, la importancia que tienen este trabajo es que a partir de la cultura, a partir de los sentimientos, a partir de las emociones, a partir del gusto, forman al alumno desde secundaria. ¿Bajo qué metodología están elaborados estos libros? Bueno, se parte de que ya una enseñanza es positiva, donde el alumno esté sentado, escuchando, tomando nota o haciendo tareas, pues eso ya no funciona. Y que es importante partir de los sentimientos, de las emociones, de cosas como el vestido, la gastronomía, las creencias, las tradiciones, las costumbres. Es algo con los que nos identificamos todos y particularmente de Santa Cana dice que estos sentimientos y emociones de la primera infancia, de la infancia, son muy importantes para las personas. Entonces, toda su metodología es partir de los sentimientos, emociones de la vida cotidiana, de todas las épocas, para generar empatía y a partir de ahí el análisis del pasado. Entonces, tenemos que partir de cosas emotivas, sensibles, para lograr ese aprendizaje histórico. Bien, vemos que son tres tomos. ¿Nos podría hablar, maestro, de manera general, qué podemos encontrar en ese primer tomo de enseñar historia con arte y cultura? Bueno, estos libros provienen de un blog del doctor Santa Cana, donde hay decenas de sus artículos. Sin embargo, es muy difícil que estos se puedan asimilar de manera integral. Por eso elaboramos tomos diversos, pero con una estructura similar. Tienen nociones didácticas sobre cómo enseñar historia y tienen análisis históricos concretos desde la prehistoria hasta la actualidad sobre cuestiones de vida cotidiana que van el vestido, la gastronomía, el patrimonio inmaterial, la pintura, la cultura material, etc. Entonces, los mezclamos para que el maestro, que nos cuesta trabajo leer libros de puro texto y estudiarlos, podamos recuperar el gusto por la lectura, que sea una lectura que nos agrade, que sea una lectura que nos sirva y que sea una lectura que nos posibilite transmitirla a los alumnos de secundaria. ¿Estos libros van dirigidos únicamente para maestros o son libros también de texto como para alumnos? Pueden leerlo también los alumnos porque son artículos de un blog y sobre todo por las ilustraciones. El blog está, todos los artículos están muy ilustrados, pero la ventaja que le vemos es que los libros se pueden cargar y se pueden leer en el transporte, en las vacaciones, en la casa, a la hora de dormir. Creemos que es muy importante recuperar la lectura como un espacio de reflexión. ¿Los temas que estos libros abordan son únicamente de historia universal o podemos encontrar también temas de historia de México? No, básicamente son de historia universal. Hay algunos temas de historia de México, uno bastante interesante sobre los mayas y de historia de América, pero en realidad esa distinción no es tan marcada porque la cultura es universal. O sea, la comida es universal. Tiene unos artículos muy interesantes sobre comida asiática. Entonces, ni es de historia mundial, ni es de historia nacional, sino es una historia que es común a la vida cotidiana. Tenemos de este lado, maestro, del lado izquierdo de nosotros, del lado derecho de ustedes, otro libro. ¿Se llama? Se llama Enseñar Historia con Situaciones Problemas. Esta es una serie para maestros normalistas, para maestros de secundaria de historia. Y su objetivo consiste en crear, fomentar esta nueva didáctica con la que tenemos que enseñar historia. Aquí la idea del doctor de Alonjeville es, él trabaja con alumnos primero de secundaria, ahí se encuentra su foto en la portada, y la idea que tiene es que el alumno no está en cero, sino que tiene ya ciertas ideas sobre cualquier tema que le podamos decir y que estas ideas se tienen que reconocer para que realmente el alumno pueda interpretar la nueva información que le proporcionamos. Su metodología es muy bonita porque él trae fuentes y a partir de preguntas a esas fuentes y discusión en el aula, logran ir avanzando en la comprensión histórica. Él considera que no con una clase expositiva el alumno entiende las causas de un tema, de la revolución francesa, por ejemplo, sino que es necesario partir de qué es lo que cree el alumno, hacerlo emerger y a partir de ahí, con las fuentes, él pueda reinterpretar sus propios pensamientos. Con base a esta metodología maestro de situación-problema, ¿cuál sería la situación-problema del maestro tradicional de historia? Bueno, es que el maestro tradicional de historia repite lo que leyó en los libros o lo que viene en los libros de texto o lo que escuchó en la clase o lo que vio en sus clases o lo que estudió en internet. Entonces, es mera repetición que quiere que el alumno memorice o haga alguna actividad alrededor de un conocimiento ya hecho, de una verdad, cuando en realidad la historia es análisis. Entonces, ya quedó muy claro que los alumnos de secundaria pues tienen unas ideas que son muy estables. Y a pesar de que se le haga repetida información, el alumno va a permanecer con esas creencias. Entonces, de ahí que es importante cambiar la metodología de las clases, ¿no? Con actividades, con el uso de fuentes y con otros recursos como los esquemas que menciona también el doctor Santacana, como los esquemas que le permitan trabajar con las ideas, ¿no? No tomarlas como verdades, sino trabajar con las ideas. ¿Cuál es la estructura o qué elementos importantes podemos encontrar en cada uno de estos libros? Imágenes, algunos organizadores gráficos. Para empezar, los temas, ¿no? O sea, por ejemplo, la comida y la cocina, él está trabajando, el doctor Santacana está trabajando no solo cosas de historia, que hay cosas de historia, sino también cosas de ciencia, ¿no? Aspectos científicos y también aspectos que le podemos llamar sociales, ¿no? Porque él dice que la capacidad que tengamos de aprender de otras culturas es lo que nos está educando, ¿no? La capacidad de interaccionar. Y, por ejemplo, la comida, pues, es universal, ¿no? Y es universal las diferencias y las semejanzas. Entonces, nosotros hemos tenido experiencias con museología y talleres gastronómicos que logran cosas muy importantes. Aunque parezca extraño, en las secundarias los alumnos luego prefieren las pizzas, los sándwiches, las hamburguesas, ¿no? Lo prefieren. Y el acercamiento gastronómico les ha permitido mejorar su alimentación, mejorar sus gustos, tener mayor identidad y otros aspectos. La gastronomía. Pero también tenemos el vestido, tenemos el piercing, el tatuaje, ¿no? O sea, si los alumnos presentistas nos quieren asustar con sus piercings o con sus tatuajes, pues, las culturas prehispánicas nos dan clase de eso. Entonces, se requiere un acercamiento nuevamente cultural para enseñar historia, ¿no? Porque los alumnos son muy sensibles a estas cuestiones culturales. El problema es que lo cultural se lo dejamos a los medios, ¿no? Y esos medios van en contra de la formación integral que estamos buscando en las escuelas. Estos libros, mencionabas un momento atrás de cámaras, son únicos. Sí, sí, no están ni en España ni en Francia, ¿no? El doctor Santa Cana, por supuesto, tiene, y el doctor Dalongheville tienen una extensa bibliografía en sus idiomas. Estos, pero estos textos vienen de sus blogs. Es una compilación de los artículos. Es una compilación de los artículos. Pero al compilarlos, se forma un libro, ¿no? Porque cuando tú lees un artículo de un blog, no tienes toda la visión, tanto de la didáctica como de la historia, ¿no? Y como de la importancia que tienen para el presente los temas tratados. Y no es tan sencillo leer un blog, o no es tan fácil. El libro es más fácil y te permite mayor reflexión, ¿no? Porque te puedes detener, lo puedes subrayar, lo puedes volver a leer, etcétera, etcétera. Cosa que no sucede tan sencillamente en el blog. Pero todos estos artículos están en el blog. Sin embargo, requerimos que los maestros volvamos a leer. Por eso tienen la forma del libro. Si algún maestro que nos está viendo de historia, bueno, o de cualquier otra asignatura que, bueno, también interesa el tema, ¿hay la posibilidad de conseguirlos? Sí, claro que sí. ¿Con contacto, maestro? Sí, con nosotros, que los estamos distribuyendo, los editamos con la Normal Superior y con el auspicio de una asociación cultural. ¿Quiénes son los colaboradores de los libros? Bueno, los autores son el doctor Santa Cana y el doctor Dalon Yevill, pero nosotros hicimos la antología con la maestra Rosa Ortiz y con el doctor Jesús Heras. ¿Estos libros ya se están trabajando con alumnos de la Normal Superior? Sí, estamos estrenando desde 2018 un nuevo plan de estudios de la licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia para la educación secundaria. Nosotros estamos elaborando los programas y estamos incluyendo estas lecturas. Bien, mencionabas un momento, para los que piensen que no solo está en el discurso, sino también en la aplicación, en su canal de YouTube, maestro, hay muestras de lo que los alumnos de secundarias aquí en México hacen con base a la metodología. Y sobre todo de secundarias técnicas. En este momento estamos trabajando con la técnica 16, la técnica 76, pero hemos trabajado con más escuelas técnicas. Trabajamos el año antepasado con experimentos científicos en la historia, entonces los replicaron los alumnos con gran éxito. Y además con una cultura nueva que implica el trabajo por proyectos y una cultura que se llama la cultura maker, que es trabajar en equipo para crear productos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los adolescentes de secundarias técnicas ante estos nuevos modelos educativos de enseñar historia? Pues el hecho de que las escuelas técnicas tuvieran talleres tan exitosos, el hacer proyectos nos ha permitido, en primer lugar, concordar con la cultura de las secundarias técnicas y los talleres, en particular, y vincularnos con otras asignaturas, como las de ciencias o como las de español o las de formación cívica. Aunque también es posible vincularse con todas las asignaturas. ¿Qué viene, maestro Mora, después de estos tres tomos de enseñar historia? Bueno, estamos ahorita trabajando uno sobre didáctica, sobre enseñanza. En este nuevo texto vamos a partir de cómo hacer un diagnóstico del grupo, un diagnóstico realista que nos permita una planeación que se pueda aplicar, que dé el resultado, que mejore los aprendizajes, que se pueda evaluar, que tenga evidencias para poder mejorarla. Entonces, estamos trabajando en este libro. Aquí incluiremos un aspecto, la otra estrategia que trabajamos aparte de situación, problema y didáctica del patrimonio, que es el uso de la esquemática. Este uso de la esquemática es muy importante porque evita el verbalismo, el copiado, el copy-paste, y les permite a los alumnos hacer un análisis de un hecho, de un proceso histórico. Entonces, ese es el siguiente libro que vamos a trabajar. También estamos preparando otro libro del doctor Joaquín Andrés sobre la motivación en la enseñanza de la historia porque él dice que hay tres aspectos de motivación que no se deben de perder de vista en la enseñanza de la historia, que es la importancia del tema para el alumno, materiales interesantes y actividad. La actividad que se va a hacer con esos materiales interesantes. Entonces, vamos a trabajar este libro y tenemos otros de historia mundial y de México también a la vista. Entonces, queremos conformar una biblioteca, una serie para el maestro de historia de educación secundaria. Pues maestro, bueno, siempre es un placer tenerlo aquí con nosotros, con gran aportación. Para los que nos siguen el programa, bueno, ya lo deben de conocer muy bien. Y para los que no, el maestro Gerardo Mora ha tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de tenerlo aquí en el programa, presentándonos estas aportaciones, particularmente la didáctica de la historia. Y también se me hace interesante, maestro, ya para finalizar el tiempo, paso muy rápido, acerca del diplomado que se está organizando para aquellos maestros interesados. Sí, estamos organizando un diplomado que va hacia el perfeccionamiento. En este sentido, primero queremos trabajar con la planeación, porque siempre ha sido un trámite más que un ejercicio pedagógico. De la planeación vamos a pasar a una técnica que se llama microenseñanza, que consiste en la exposición de un tema de parte del profesor ante un núcleo de profesores, para mejorar nuestra expresión oral, el manejo de los recursos. Después de que ya tengamos ese perfeccionamiento, lo llevamos al aula, a aplicar con sus alumnos reales. Y finalmente vamos a hacer una evaluación auténtica en función de los instrumentos que permitan realmente evaluar el conocimiento histórico. Maestro Mora, muchas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y bueno, si alguno de nuestros maestros quiere adquirir alguno de estos libros, ¿cuál sería el contacto directo para...? Este... el correo electrónico. Sí. ¿No? Este... Y tengo un canal de YouTube. En mi canal de YouTube de Gerardo Mora Historia está el correo. ¿Y si no, pues...? ¿Pantalla? Sí, si no contigo. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos ven cada 15 días. Esto es Escurriendo la Historia con Alejandro Sevilla, un servidor. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!